Sí, sí, como padres, pero todo el tiempo están en una guerra de no voy a hablar, no voy a hablar. Por ejemplo, un día se fueron de vacaciones, la familia se anicó con sus niñas antes de este evento, se fueron a la nieve y en un momento una de las niñas camina por el borde donde están esos... Sí, me acuerdo de eso. Y medio que se resbala, o sea, no había un... ¿Eso es un escándalo? Mica Biciconte hace un posteo, hay que cuidar a los niños, o sea, no te metas. Porque si vos sos la pareja de una persona que tiene problemas con su ex, yo trataría de... Alimentarse el conflicto, no hay que echarle el fuego, no hay que echarle el fuego. Que nosotros somos una familia ensamblada y hablamos todo, que no puedo entender cómo... No, y aparte menos a la madre, menos poner en objeción a la madre de las chicas. Y acá hay una cosa, viste que Nicole le hicieron una nota ayer y dijo, la verdad no veo nada, o sea... Todos ven todos, mi amor. Algo le debe llegar igual y le debe doler porque en sus historias de Instagram puso una foto, viste, las típicas frases, que dice, sean felices, las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Todo eso... Esa nota es en referencia a la última demanda que le hace... ¿Cuándo fue esto? Hace 13 horas. Ah, hace muy poco. Hace muy poco. Ayer en Poco Correctos le fueron a preguntar porque Fabián Cubero inició la tercera acción penal contra Nicole. Esto es nuevo, ya hay otras dos anteriores. Desde que es la última, Fabián Cubero le reclama a Nicole Neumann el 50% de los gastos de la nena más grande que ahora vive con él. Como se fue a vivir con Fabián, dice, ahora vos me tenés que dar el 50%. Y sí porque la está manteniendo, eso está bien. Es un tema que no se toca nunca. Entonces ahora... Disculpame, no debe ser penal. Debe ser una demanda civil. Porque es por guita. Sí, civil y Castillo le maneja las tres penales que tiene también. No estamos acostumbrados como sociedad a que un padre que se hace cargo de una niña le pida a la mujer que con su sueldo colabore con la mitad. ¿Por qué? Porque él colabora con la mitad de las dos que viven con ella. Entonces, en este caso, la niña vive con él, paga todo, él dice, bueno, ahora vos colaborá con esto. Porque Fabián no juega más al fútbol. Habrá invertido, tendrá propiedades, tendrá algún trabajo, pero no es más doble. Fabián no es Messi ni Maradona. No, claro, no. Está bien. Ojo, fue importante. Sí, sí, sí. No, 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 a nivel de un sábado, sí, a nivel económico. No está saludable, es ni un Messi ni un Maradona. No, pero igual esto no está en la década de juicio esto que él le reclama. Digo, no está ante la juicio esto que él le reclama, Nicole. Lo que está ante la juicio y que dice, a ver, ¿por qué justo le haces esta demanda la semana donde tu ex mujer se casa? Todo seguro. La oportunidad es igual, la oportunidad. Y porque él hizo la denuncia el viernes pasado sabiendo que iba a llegar el lunes y ella el miércoles se casa, mañana se casa. Carlos, Carmen, esto es una escalada, esto es una escalada que cada uno trata de arruinarle un momento al otro cuando es un cumpleaños. Pero qué lástima que no puedan hablar, ¿no? Es así, es así, es así, es constantemente, por ejemplo, ellos tienen una restricción de hablar, Mika Biciconte tiene una restricción, Nicole y Cubero. Creo que no puede entrar, pero tampoco puede entrar al country esa. Exactamente, pero cuando le ponen un micrófono en un auto y Mika baja el vibro y dice, yo de ese tema no puedo hablar, que yo, pero siempre algo por lo bajo terminan tirando.